En un campo hay planto tres cuartos de tomates y me quedan 500 metros sin plantar. ¿Cuánto tiene el campo en total? ¿Cuánto he plantado de tomates? ¿Cómo? ¿Qué? No, mal, totalmente mal y tú coges, vamos a ver, te voy a decir lo que tú haces. Tú no piensas, tú coges lo que hay y haces lo más fácil y eso no es un problema. Eso es rellenar la hoja para nada, eso no es pensar, aprende a pensar. ¿Qué? No, lo mismo que David, es que no estáis pensando, estáis haciendo lo primero que os viene a la cabeza. Como habéis multiplicado fracciones por números, coges la fracción, coges el número y lo multiplicáis, sin pensar en absoluto si está bien o no. Eso es lo que hacen los políticos. Cogen lo que tienen y hacen lo primero que se les ocurra. Y estamos como estamos. Vamos a dejar de políticos, vamos a hacer un poquito personas, vamos a pensar con la cabeza. ¿Qué es esto? 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 Madre león. El chico no es así. Que no es así, no es así. Hay que hacer un dibujo. Siempre. Y hay que pensar lo que se está haciendo. No hay que terminar el problema, hay que hacerlo bien. Porque para hacer las cosas mal siempre hay que. Siempre. ¿Qué es esto? Siempre. Vamos a ver. Ve a hacer el dibujo. El dibujo. El dibujo. Planto tres cuartos de tomate. Por tanto, dividido el campo en cuatro partes. ¿Vale? Estos son tomates. Y 500 metros están sin plantar. ¿Cuánto tiene el campo en total? ¿Cómo? 2.000. ¿Lo puedo decir yo? ¿2.000? ¿2.000? ¿Sí? Si quieres. Si me vas a empezar un 500. Si tienes cuatro partes iguales. Tienes cuatro partes iguales. Tienes dos mil. ¿Sí o no? Ah, vale. Vale. Refe. Pero es que. Pero a ver, que se queda directamente sin campo. Sí. No. Se queda sin plantar. Ah, bueno. No. El campo tiene en total 2.000. ¿Y cuánto apartado que has plantado de tomate? 3.4. ¿Pero? En metro. En metro. En metro. Ah, 500 metros. En 500 metros. Haciendo un dibujo se sabe todo mucho. ¿1.000 metros y medio? ¿Qué dice? No, no. Son metros cuadrados. No, no. No es lógico. Me quedan 500 metros de plantar. Vale. ¿Cómo lo hago sin hacer el dibujo? Pensando. Vamos a ver. Si he plantado tres cuartos, ¿cuánto he dejado sin plantar? ¿1? ¿2.500? 1.4. ¿1.4? ¿1.4 que es deshacer plantar? Y les he dicho que para calcular el total teniendo la parte hay que multiplicar la parte por la inversa. ¿2.400? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿1.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? el total 2000 por tres cuartos en el total del campo tres cuartos con tomate son 1500 este es el problema que tiene más claro para ti